¿Qué pasa con los controles que debe ejercer la policía y el Ministerio de Trabajo? ¿Qué tipo de derechos se les violan a las personas que trabajan para estas empresas? En El Salvador, es cotidiano que la primera persona con la que se establece contacto visual o verbal en las instituciones del Estado son los guardias de seguridad, situación que también se repite en la esfera privada. En el rubro de seguridad llevo ya 14 años. A los 21 años, mi primer empleo fue como agente de seguridad. La primera opción, la única opción que me dio por mi nivel académico bajo. Las empresas de seguridad privada se ubican dentro del rubro de servicios. Los elementos que la integran han superado en números a la PNC. A mí me emocionaba andar con un arma en la cintura. Sentir que estaba dando lo mejor de mí. En el empleo, pues, siempre he buscado la forma de poder ayudar a una persona. Sentirme que le soy útil a la sociedad. La ley que regula los servicios privados de seguridad establece como requisito para ser guardia, ser mayor de 18 años, poseer el sexto grado como mínimo, poseer licencia para la portación de armas de fuego, constancia de antecedentes penales y aprobar el curso de capacitación en la Academia Nacional de Seguridad Pública. Normalmente son gentes muy humildes que, en un porcentaje alto, que pasa del 40%, son cabezas de familia únicas. No son muy grandes las familias. Eso he podido notar que las familias de los agentes de seguridad privada normalmente no pasan de tres hijos, lo cual es muy positivo. Pero tres hijos huérfanos, en cada gente que pierde la vida, es muy duro. La sociedad es tremendamente injusta con los agentes de seguridad privada. Normalmente lo que decimos ahí es que hay que ganarse el salario ahí estando parados, sin hacer nada. Y ese sin hacer nada es ni más ni menos que cuidar la vida de las personas que están en el sector que les corresponde, proteger los bienes de esas personas, proteger las vidas de los amigos, de los visitantes, de los clientes. Hay empresas y lugares donde solamente necesitan a una persona por 12 horas. Entonces la contratan por 12 horas y le pagan el salario mínimo. Pero hay otras en las cuales se necesitan las 24 horas. Las contratan y les pagan el salario mínimo. Y normalmente son 24 horas de trabajo por 24 horas libres. Todas las empresas de seguridad, eso es a nivel nacional y general, no pagan el seguro social, no pagan la FP, no pagan horas extras, no pagan los días de asueto, no respetan el horario establecido que reza el Código de Trabajo, que son 44 por semana y 39 por nocturnidad. El Departamento de Inspecciones del Ministerio de Trabajo asegura que el rubro de seguridad privada está entre los primeros tres lugares donde se dan más violaciones laborales. Hay dos rubros importantes, de importante atención, digamos, de parte de la actividad inspectiva. Por un lado, en el caso de las mujeres, el sector maquila, por ejemplo, el símil o el similar para los hombres es justamente el sector servicio que es representado por las empresas de seguridad privada. En el 2014, el Ministerio de Trabajo realizó 1,162 inspecciones y reinspecciones que culminaron con la aplicación de 329 multas por un monto total de 134,424 dólares. Sin embargo, algunos dueños de las empresas ignoran la sanción y se vuelven reincidentes. Tengo una muestra de un expediente donde han recurrido por las multas que le hemos impuesto nosotros, pero ¿qué es lo que han hecho? Le ponemos la multa en primera instancia, luego prefieren pagar abogados para que recurran a apelar la multa, la apelan, el director, que es su servidor, las confirma, pero no bastando eso, cuando yo las confirme, como después de eso yo tengo que mandar a la fiscalía para su cobro, cuando ya les confirmo la multa, se van para la Corte Suprema de Justicia a poner el recurso. Otra de las infracciones que cometen estas empresas es la resistencia a la supervisión. A los que más nos enfrentan nuestros inspectores e inspectoras a nivel nacional es que ellos se resisten a veces a abrirnos el portón o a accesar a revisar la documentación pertinente. Entonces, el Código de Trabajo, ustedes saben que tiene casi 45 años, contempla para este tipo de multa o de infracción la multa de 5714. Entonces, a ellos se les ocurre, por ahí se les ha ocurrido, entiendo que a través de sus consejeros legales, de que no dejen entrar a la inspección. Nosotros estamos claros de que no vamos a ceder ante esto. Nosotros, de ser necesarios, vamos a ir esta vez con la policía. Algunas empresas, que incluso han ganado contratos con el Estado, han creado estrategias para no cumplir las obligaciones de ley con sus trabajadores, como lo ha denunciado uno de los sindicatos de este sector. Digamos un ejemplo, Segur Inter, creo que lleva cinco años. Ya el mismo dueño ya creó otro que se llama Segusal. Y ya empezó a pasar a los trabajadores que tienen cinco años a Segusal. Los hace firmar un contrato para que se pasen a Segusal y les cambia la chaqueta de uniforme. Ya el guardia de Segur Inter, ya a la siguiente semana ya está con un uniforme de Segusal. Pero ya ha firmado un contrato. ¿Le puede asumir o conmemorar? ¿Verdad? Pero el problema es el cambio de la sociedad. Pierde todos sus derechos y pierde todo el tiempo. Sus cinco años los perdió porque trabajó con Segur Inter. Y cuando firma un nuevo contrato, desde el momento parte a Segusal. O sea, que los cinco años quedaron para el cura. Y el tiempo va a contar del momento que firmó un nuevo contrato con Segusal. Aunque el dueño siga siendo el mismo. Pero ese mismo dueño no le va a responder cuando él se vaya y que tenga diez años. Esa es la rueda de caballitos que están jugando ahorita los empresarios. El sindicato señala como empresa ejemplo de este tipo de prácticas a Segursa, que luego fundaron Segur Inter y posteriormente Segusal. Para el 2015, estas empresas recibieron prórroga de contrato en Corsatur y ganaron licitaciones públicas en el Instituto Nacional de los Deportes, en el Banco Central de Reserva, en el Banco de Fomento Agropecuario, en el Centro Nacional de Registros y la Fiscalía General de la República. Ahí está enfocado el empresario. Entre más agentes y más servicios de seguridad venda, él sabe que tiene buenas ganancias. Según el sindicato Satispes, las violaciones laborales son una constante en este sector. En agosto de 2014, fueron despedidos 52 agentes de la empresa Grupo Los Seis por haber formado un sindicato. Fuimos como 52 despedidos. Lo que nosotros pedíamos de reclamo era porque no nos pagaban AFP, descuentos injustificados, también no nos querían pagar vacaciones, y todo eso se debió por el cual nosotros quedamos abandonados dentro de la empresa. En Alprodesa, una de las empresas de seguridad del Grupo Alba, si bien se permite la sindicalización, a los trabajadores se les violan otros derechos. La AFP, el Seguro Social, los días de asueto no los pagan, no respetan el horario que dice el Código de Trabajo, y se formó una directiva seccional ahí en esa empresa y se comenzó a trabajar con ellos. Aunque, pues ellos se molestaron, porque piensan de que nosotros como sindicato vamos a desarmarles ahí su juego económico que ellos tienen con lo que es la explotación. Pero, bueno, hubo algunas reuniones con representantes de ellos, se llegaron algunos acuerdos de que ellos aceptaron la reducción del horario a 44 horas por semana. Entre 2012 y 2014, las empresas que más denuncias acumularon por atraso de salarios, pago de vacaciones, horas extras, y por aplicar descuentos ilegales, fueron las siguientes. La autorización, funcionamiento y supervisión, de estas agencias es responsabilidad de la Policía Nacional Civil a través de la División de Servicios Privados de Seguridad. Actualmente nosotros tenemos registradas, como agencias de seguridad privada, 321 empresas. De esas 321 empresas, 213 tienen vigente su autorización. Para llevar a cabo el control y supervisión, esta unidad policial cuenta con 21 elementos para el trabajo de campo y cubrir todo el territorio. La falta más reiterada se refiere a realizar actividades de seguridad privada con personal que no haya sido objeto de un registro legal por parte del propietario de la empresa. No informar a la policía el extravío, robo, hurto o sustracción de armas propiedad de la empresa. En el año 2014, esta unidad policial realizó 368 inspecciones. Como resultado, se levantaron 118 expedientes, pero sin sanciones. El artículo 47 de la Ley de Servicios Privados de Seguridad indica que las faltas leves deben sancionarse con multas que van de 2 a 10 salarios mínimos mensuales vigentes, pero no especifica bajo qué rubro o sector económico deben aplicarse dichas multas. Esto llevó a que los empresarios multados fueran amparados mediante resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que ha dejado sin efecto las sanciones. El año pasado se instruyeron 118 procesos administrativos, ya con esta nueva situación que la Corte ha resuelto, pues podemos verificar, supervisar, establecer si hay algún incumplimiento, pero no podemos sancionar. Existe un promedio de 108 empresas que por no haber renovado el permiso de funcionamiento, escapan de los controles de la policía. Eso no significa que dejen de prestar los servicios. Como la ley solo nos faculta o nos da la competencia de supervisar las empresas registradas, cuando detectamos alguna situación de que no tienen vigente su autorización o que no se ha registrado, pues tenemos que irnos por la legislación común. Ellos, independientemente que sean empresas de seguridad o no, tienen que registrar sus armas. Entonces, si nosotros encontramos a cualquier persona civil, y no en este caso ya no sería solo la división, sino que cualquier elemento policial, si detectamos que una persona porta armas sin la debida matrícula, sin la debida licencia, pues se les incauta, se decomisa, ¿verdad? La PNC ha elaborado un proyecto de ley que busca subsanar los vacíos que tiene la Ley de Servicios Privados de Seguridad y que impiden un eficiente control y fiscalización de este sector. Por su parte, los empresarios de la seguridad también han elaborado una propuesta de ley que responda a sus necesidades. En otros países se ha evolucionado en que el que contrate un servicio ilegal también ha sancionado. Reformas como ese tipo, mejorar aspectos de educación, mejorar aspectos de la entidad que nos controla con mayor capacidad, que la misma ley contemple el uso de los servicios privados en mejor colaboración a la Policía Nacional Civil, porque siendo nosotros más podemos ser mucha fuente de información para ayudar a planes concretos. Y un fenómeno que es inhumano es que las empresas de seguridad privada no tienen la mínima consideración con ellos y los hacen trabajar en la noche de la semana que ellos están acá. Tienen que trabajar 24 horas normalmente, 24 por 24, pero durante el tiempo que están aquí hay algunas empresas que los hacen trabajar 12 horas. Es decir, que ellos vienen a estudiar, a recibir la capacitación de 7 y media a 3 y media y tienen que presentarse en la empresa a las 5 o 6 de la tarde para salir a las 6 de la mañana del día siguiente trabajando. Entonces nos llegan estas personas que a cada rato en la clase a mí me hacen así, ¿no? Y yo encantado porque digo, me están entendiendo, ¿no? Y es que no aguantan, no soportan. Y nosotros estamos por el otro lado también imposibilitados de decirle a este muchacho, mire, vayas a dormir porque no es uno, no son dos, es más de la mitad del curso. Y tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es maravillas ahí para que no se nos duerman tan seguido. ¡Abra las piernas! ¡Abra las piernas! ¡Más! ¡Más! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Abra las piernas! ¿Qué pasaría con usted trabajando 24 horas seguidas y llegar a su casa a trabajar o medio dormir 24 horas y luego engancharse las otras 24? Y muchas veces el compañero que tiene que llegar a sustituirlo no llega y entonces tiene que cubrirlo y son 48 horas. No llega un sustituto, normalmente, normalmente. Entonces, estamos, la sociedad está acabando con esta gente física, mental y yo diría que hasta espiritualmente. porque hay gente que sí cumple, que sí trabaja. Una de las cosas que, desde el punto de vista es personal, muy personal mío, yo creo que a veces no importa cómo sea la ley y cuál sea la ley, sino que por lo menos lo que está escrito se cumple. y sea cumplido por el Estado, sea cumplido por las empresas de seguridad privada, sea cumplido por los agentes de seguridad privada y sea cumplido por el público. Porque nosotros también debemos cumplir, por lo menos, el respeto a alguien que sacrifica su salud, su vida, para que nosotros podamos tener protección.